¿Cómo están? Un gusto poder acompañarles en este segmento de deportes. Iván Zavala con ustedes el día de hoy. Listo los refuerzos para la final de la Liga Profesional en Nicaragua. Asimismo, toda la actividad con el béisbol a nivel nacional con la final de la Liga Profesional Nicaragüense, el fútbol internacional y mucha más actividad en los deportes a continuación. De cara a la final de la Liga Profesional Nicaragüense que arranca este viernes 11 de enero, León se reforzó con Picheo, escogió a Jorge Bucardo que será su tercer abridor en la serie final, además de Manuel Solimán, para reforzar el staff de Picheo encabezado por Luis Mateo. Mientras tanto los tigres escogieron a dos grandes bateadores, Elmer Reyes, uno de los bateadores más completos de nuestro béisbol en la actualidad, y Michael Cáceres, quien también destacó con el equipo del Boer en la temporada regular. En la Copa del Rey triunfó 3-0 del Real Madrid frente a Leganés. En el partido de ida de los octavos de final, Sergio Ramos de Penal abrió la cuenta a los 44 minutos, Lucas Vázquez a los 68 minutos de juego y Benicius a los 77 con el 3-0 definitivo. El partido de vuelta de los octavos de final se realizará este 16 de enero, una eliminatoria que ya está definida. Se ve difícil una remontada de Leganés. Antes, este domingo 13 de enero, el Real Madrid visitará al Betis de Sevilla, en la continuación de la Liga Española. El Barcelona enfrenta a Levante en los octavos de final de la Copa del Rey, partido de ida un día después del triunfo del otro grande de España. Igual que Madrid ante Leganés, el Barcelona también es amplio favorito frente a Levante, y no debe tener problemas para avanzar a los cuartos de final de este torneo. Luego el Barça el domingo estará recibiendo a Leibar en el Camp Nou, en la continuación de la Liga Española. Continúa destacando el equipo Clifford Scott en la Liga del Parque Luis Alfonso Velásquez, el torneo de Maxi Baloncesto. En su más reciente compromiso, Clifford Scott superó a Dingo, por una diferencia de 12 puntos. Un equipo muy competitivo, comandado por Orlando Allen, Jorge Hernández, Gustavo Peña, el Dr. Javier Bravo, entre otros destacados basquetbolistas que buscan llegar a la final de este torneo. Este podría ser el gran año en la carrera de René el Gemelo Alvarado, ya que en junio de este 2019 podría pelear por el título de las 130 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, que ostenta el puertorriqueño Alberto Machado. Después de derrotar por decisión unánime a Carlos Morales el pasado 8 de diciembre, Alvarado ahora está a la expectativa de este posible enfrentamiento por el título mundial, que podría realizarse en el Madison Square Garden de Nueva York. Finalizamos de esta manera el segmento deportivo. Les acompaño Iván Zavala.